Música Un lugar clave de aquella ciudad clandestina Era la escuela normal para maestros de oriente Sus aulas eran centro de conspiración Aquí estudiaron algunos de los principales líderes De la insurrección armada Entre estos jóvenes estaba un ser superior Que organizó toda la acción revolucionaria Del movimiento 26 de julio En la provincia de oriente Frag entró de inmediato Yo se dijo, oye Frag Yo te vengo a proponer otra cosa Dice que yo hablé con Fidel Castro En la barra y hablé de mí Digo, fíjate que yo te he designado Sin contar contigo Para la jefe de acción Dice, no, yo desde ahora Ya yo soy de Fidel Castro Antes de partir hacia México Fidel Castro encomienda a María Antonia Organizar la directiva del movimiento 26 de julio En la provincia de oriente Durante el encuentro fue designada tesorera Debía ella buscar los otros miembros El jefe de acción ¿Qué puede ser ese que tú me recomiendas? Digo, jefe de acción Es la acción Dice, ¿cómo se llama? Fran País García Dice, oye la pregunta O tercera persona Que me da el nombre de Fran País Digo, sí, ya hablé de Fran Y entonces Tú hablas con él De acuerdo con lo que él te diga Tú me contestas Amén Y como el Señor te diga Durante los viajes de Fran a México Fidel comprendió Que en aquel joven Con sensibilidad para la poesía La pintura o la música También existía el temple suficiente Para levantar en armas Una ciudad A poco Jefes de De la lucha He visto dando Ordenes tan Tan severas Y tan enérgicas Y además siendo tan severos Con los compañeros que me actuaban Tan severos Fran era un compañero Que tenía una capacidad tremenda Para captar A la gente A raíz del 3 de noviembre Había una Una gente de la tristea Que había comprometido A luchar con nosotros Ese día Y se habían acobardado Se habían traicionado Y no habían hecho nada Ese día 30 Como ya hemos quedado Y Eran una gente De esos politiqueros Ya un poco viejos Mayores Muchos mayores Que están naturalmente Entonces nosotros Tuvimos a tener Una entrevista con ellos Luego lo que íbamos Atinaban a sentarse En el sofá Sentaban en el borde Del sofá Y para mirar A la cara a Fran Y para hablar Claro que yo creo que yo tenía Un poco de temor De que Yo sabía que Fran Era muy inscrito En el sentimiento De los compromisos Yo creo que yo tenía Un poco de miedo En ese momento Tenía Una Manera de hablar Pausada No parecía realmente Que fuera tan joven Como hijo Era un modelo Como patriota Era otro modelo Y fiel Eso era Un modelo México Agosto 8 de 1956 Querida María Antonia He podido comprobar Todo cuanto me habías dicho Sobre las cualidades Magníficas de organizador El valor Y la capacidad De Fran Nos hemos entendido Muy bien Su viaje ha ocurrido Muy beneficioso Para nosotros Fran vino de México Más contento que nunca Supo de los planes De Fidel Además Fidel Le aprobó Totalmente Sus planes De acción Con respecto Al 30 de noviembre Y el desembaro Tras su llegada De México Fran comprendió La urgencia De seguir adquiriendo Armas y recursos Organizar células secretas Algunas Desde esta escuela Era una actividad Indispensable Para vestir de verde olivo A esta Nuestra ciudad clandestina Enigos Descobrir kan Con respecto Métar Descobrir Salir Enा Ven En Trabajo Lagarto An Es